Para ti Mi querido colegio Aniceto Arce Mi mente invito a bailar Esta linda tonada Por tosinos y señor De mi país Bolivia Ven te invito a bailar Junto a mi colegio Gallarías sin igual Derrochando alegría Orgulloso de ser Arceño con pasión Canto y bailo en los chutillos Orgulloso de ser Arceño con pasión Verde y blanco mis colores Para ti Mi linda Sinita Así se baila Este tipo Me invito a bailar Esta linda tonada Otro siglo Si señor De mi país Bolivia Ven te invito a bailar Junto a mi colegio Ganarías sin igual Ganarías sin igual Derrochando alegría Orgulloso de ser Arceño con pasión Canto y bailo en los chutillos Orgulloso de ser Arceño con pasión Perdí y blanco mis colores Tengo con amor Hace compasión Tengo con amor Hace compasión Show 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 Así suena La poderosa banda Aniceto hace Si señor Show Para ti Mi linda Sinita Así se baila Este tipo